Y en otra información, dos empleados del distrito municipal La Otra Banda murieron y un vocal de ese cabildo resultó gravemente herido durante un confuso incidente en las proximidades del Aeropuerto Internacional de la Romana. Las víctimas mortales son Marino Taveras, encargado técnico del referido ayuntamiento, y Marino Martínez, empleado, quien además es hermano del vocal herido, identificado como Rudy Martínez, quien recibe atenciones en un centro de salud de esta capital. Informes policiales dan cuenta de que las víctimas se dirigían a terminar un negocio de compra de camiones para ese cabildo por valor de 550 mil pesos al nombrado Luis Corniel Félix Pineda, y que al momento de la transacción se dieron cuenta de que se trataba de una estafa, por lo que se enfrentaron a tiros en las inmediaciones de la terminal aérea de la Romana. El vocal Rudy Martínez, quien está herido, habría identificado a Félix Pineda como el responsable del hecho, y narró que le habrían realizado un primer pago de 150 mil pesos, y que este jueves en la mañana terminarían la negociación del camión entregándole los 400 mil pesos restantes. Informaciones de la policía indican que Félix Pineda sacó un arma de fuego y comenzó a dispararles dentro del vehículo, y que después de realizar el hecho huyó en un vehículo con el dinero que los empleados portaban junto a otras personas que lo esperaban cerca del lugar del crimen. Las víctimas viajaban en el vehículo Hyundai Tucson Negra, asignada al director municipal, Julio Riches Peña, ya que la negociación era para ese ayuntamiento. Las víctimas son miembros del Partido Reformista Social Cristiano, y se instalaron en la administración del distrito municipal La Otra Banda el pasado 24 de abril.